Hola, estamos en la comuna de Machelí, en donde hemos conversado con más de 15 emprendedores respecto del programa Emprendamos Inclusión. Este programa está dedicado a personas con discapacidad y cuidadoras que quieren realizar un emprendimiento y así poder avanzar en la autonomía económica de ellas y de sus familias. Junto a esto también conversamos respecto del nuevo programa de FOSIS de acceso al microcrédito. Las invitamos a todas a postular hasta el 31 de agosto en nuestra página web www.fosis.gov.cl. Es así como conversamos en cada una de las comunas con emprendedoras y emprendedoras respecto de los programas de FOSIS y del avance que tiene Chile Cuida a lo largo de nuestro territorio para llegar con mejores vidas a cada una de las personas. Primero que nada es capacitarme y segundo la parte económica porque como mujer soltera que soy eso quiero porque tengo una pensión de discapacidad y eso es poco. Genial porque así uno tiene una herramienta de trabajo como para poder emprender y seguir adelante con nuestra vida diaria y cotidiana. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.